Uy, hay un enemigo, hay un enemigo, hay un enemigo Se me pegó, se me pegó Ah, porque soy noob, me cago Me siento Juanfie, mira, mira Tranquilo Uno menos, pero... No, se me laggeó, se me laggeó Hola, ¿qué tal gente? ¿Cómo están? Bienvenidos al canal, bienvenidos a un nuevo video de Ross Y ahora estamos con varias personas que están en el equipo Estamos con Fer, Juanfie, que ya lo conocen en el canal Y estamos con la 2 con y weón ¿Cómo están compañeros? Buenas, choro Buenas, choro, estamos bien Bien, perro, con muchas ganas de ganarse Oh, yo bo También, no sé si este video cuando lo verán, pero... Veremos que las ganas se nos quiten Porque de verdad que no... O sea, no quiero quedarme con las ganas Ni que ganas, choro Ay, ¿qué fue eso? No debí haber inhalado ese polvo blanco que encontré en el estacionamiento Andamos claro, compañero? Eh, claro Eh, wey No, no se dan así con el pobre Fernando Buenas Tu vehículo, pero no accede ¿Fuiste tú, verdad, el vehículo? No Que falso Gente Mira por 4 Mira por 4 Y en tu cara ¿Veis? Para hacer... Constitución Dice ahora Este weón es más insolente que yo ¿Qué es el mejor? Él hace... No sé cuánto No, 24 No se viene nada en toda la pinta Gracias Se dejaron una mira por 8 Se dejaron una mira por 8 Todos pasaron por aquí Yo fui el último y se dejaron una mira por 8 Estoy adentro Estoy justo en el centro Pero vi como a dos weónes Pasé por ahí Justo pasé y ya había una mira por 4 Por 8 weón Te odio Te voy a tirar una granada ¿Cómo decía gente? Cualquier putea de la coni Lo dice buena gente Lo dice buena gente ¿Qué es el mejor? No, 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 no Yo voy a pasar al 2 y al 4 justo al lado de la mira, weón Al 2 y al 4, por eso te preguntaba el número, weón Vos pasaste al lado, pero literalmente al lado de la mira, po, weón Ojalá te maten Mira Solo Voy a ser la primera en recoger tu cadáver, weón La primera Te creo, weón Si es que la matan antes Cabrón, ¿qué es que era mi mira por 8? Que sinceramente en este mapa no le saco mucha utilidad Yo, 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 yo Miren, yo Yo solo voy a decir que voy a estar acaparado Al que llegue, el que llegue primero se la doy Yo estoy acaparado Ya dale, dale ¿Dónde estás, Juanfi? No, ya Juanfi, Juanfi No, yo Yo no te veo, yo no te veo Hola, hola Cuidado con el trot Es todo un asalto Juanfi, ¿dónde estás? No, no, arriba No, no, arriba Mira, todo lo, ojalá pueda jugar conmigo, eh Puto Te muero, puto No, 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 no Concha Y no le chutan, ¿no? Juanfi, ¿dónde estás, Juanfi? Soy el uno Pero... puta... Están todos menos voz Puta Juafi, hueve Toma, toma, toma Rápido ¿Dónde está ahí? ¡No te veo! Rápido Pues no vengas para nada Javier rápido, juafi, déjala déjala ¡No, no, no! ¡No, no, no! Oh, la tomó Huevo, me quedé bugueado Me quemo Bueno, no puedo salir No puedo salir Abacán, bacán, dale Juanfi, sígueme, Juanfi Juanfi, ven, mira Juanfi, sígueme, sígueme, Juanfi Juanfi, iría el 1, ¿verdad? Apúrate, apúrate, Juanfi Toma, 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 Juanfi, Juanfi Es el eje del suelo, es el eje del suelo Dejé en el suelo ¿La tomaste? Lo bueno que tenía una mira por dos Sí, güey, sí, tengo una mira por dos Así que Oye, la ley del vivo, la ley del vivo Yo estaba pasando por ahí Casualmente le dije Abajo Una mira Botada y yo dije Oh, ese lo es Oh, oh, oh ¿Qué harían ustedes sin mi webeo weón? Nada pues weón, nada Weón, estaba silenciado hablando weón Estaba silenciado hablando Hoy eres super buena, por favor ¿Alguien tiene que lo más se le puede dar? ¿Dónde estáis? No, se va a tener ¿Qué número erís tú? ¿Tú? ¿Quién? Es cuatro Ahí va Es que ven Espérame ¿Qué es el 3 weón? Ah no ¿Qué tiene que haber el 3 weón? ¿Qué tiene que haber el 3 weón? Con el fling Es que con ellos a fly No tengo Es que me cuesta la grabación No tengo La tiré Un malagradecido Yo te di una y no la tomaste No, no la Sí, la cara me la tiraste Pero, tu querías una granada, no digas, tu no especificaste, tu no especificaste como querías la granada Oh, exactamente Meta, hombre, mitad animal, el señor de la noche Vas a aceptar copyright Vas a aceptar copyright por una... Aparte, seguramente Pablo va a elegir justo esa parte donde yo digo el señor de la noche Y la va a poner en su video, weón ¿Queréis que no? Gente, si llegan aquí el like, si voy a subir la parte mañana ¿Por qué? Porque quiero subir videos más cortos pero más editados Y dado que quiero probar algo nuevo en el canal Quiero empezar a subir por lo menos 3 videos de Ross a la semana Y 2 videos de Guns a Boom a la semana O sea, 5 videos, 3 de Ross y 2 de Guns a Boom Quiero ver, dependiendo del apoyo, voy a ir cambiando la duración Mayor editado, más cortos, voy a ir cambiando incluso si hay un apoyo bestial Voy a llegar al video diario Así que si hay likes y nos vemos mañana en la segunda parte Que seguro, espero que les guste mucho más Y digamos que... Si esta parte les gustó, la otra será bien parecida Adiós